Agradezco el gesto de atención hacia quienes con responsabilidad y calidad realizan y hacen de la comunicación e información una herramienta positiva en el desarrollo de nuestro querido Ecuador. Felicito por tan acertada decisión de brindar la oportunidad de mejorar la calidad de vida de muchos ecuatorianos y ecuatorianas que nos dedicamos a esta noble profesión de la comunicación. Agradezco esta iniciativa de Cordicom. Y por primera vez ser tomado en cuenta muy seriamente. Espero de todo corazón participar y prepararme aún más de acorde a nuestra realidad tecnológica actual para beneficio de nuestra comunidad.